Música Una gente me ha pedido por favor que si íbamos a hacer la aventura del pastel Viéramos la receta que Martita ha desarrollado aquí en este restaurante En Panchita de su pastel de choclo Así que Martita con sus 8 meses de embarazo Ha decidido dejar su cama con su takutaku Para venirse a enseñarnos el pastel de choclo Martita Cuéntanos Este es el relleno ¿no es cierto? Si ¿Qué cosa lleva este relleno? Ese relleno lleva cebollita, carne, lomo fino chico Lomo fino Lomo fino Si, lomo fino, cebolla, pasas, pasta de ají panca y ají amarillo picadito Y esa es la base ¿no? Esa es la masa de pastel de choclo ¿Qué pasa? Choclo molido con un adrezo de cebolla, un poco de ají a pasta y ají amarillo Vamos a enseñar Ah ya, o sea que el secreto será la cantidad de tiempo del horno y la humedad que le tiene Exacto Así es una de estas muy espesas, va a salir seco Va a salir seco Por eso que sale cremosito Y ahí le metes, se va a hundir ¿no? No Exacto Allá, su buena porción Y ahí vuelve a tapar Y volvemos a tapar ya, no con mucha masa, sino un poquita más Para cubrir el relleno ¿Tú y tú? Es usted O sea que no hay secreto, segura ¿no? El secreto es el producto fresco Nada más Y al horno Y al horno Ah, y ese también es el secreto Exacto La leña Ahí tenemos Y ese es el resultado Ese es el resultado de la pasta Claro, queda como cremoso ¿no? Como que se quiere romper Un pastel de choclo cremoso, no sé Bueno Matita, como tú estás embarazada Vas a tener ocho meses Tú eres la que necesita comprar ¿Tú estás? Muy bien ¿Está bien como debe ser? Es una prueba que te había hecho para ti Para que veas Un poco de asiento No, para lo que necesites Porque hace creo que le puedo gustar a ese tipo de pasta O sea que tú le haces a todos los restaurantes A muchos Y a los que no le haces Se los diseñas Se los diseñas Sí, exacto Dependiendo de cuáles de... Qué bonito Bien, bien, Daniel Me metió un ratón acá Tiene mucho sabor, así ves Pasteles Unos pastelitos ahí que hemos... A ver Vamos a cortarlos acá Para ver qué tal Este es un quiche Este es un quiche Un quiche Quiche locro Si te escucharon a Charles Es zapallo Bueno, es un poquito Lo expresamos Es un locro dentro De una tarta Sí Choclito dulce Un poquito de parmesano al final Sí Este es más como un pan, ¿no? ¿Qué cosa es esto? ¿Un pastel de qué? Es un pastel con... Berenjenas Con aceite de oliva Con tomillo Y con jamón curado Es un jamón... Y además es una masa como de pan, ¿no? Es como una masa de pan Muy bueno Como una masa de pan ¿Y este? Y este es un pastel Un pastel más como una masa hojaldrada Y es pura crema Es un pastelito hojaldrado de... Este... De pollo Con champiñones Con champiñones Con choclito dulce Y con alcachofas Y una cremita blanca Todo lo queríamos hacer bien, bien casero Super La idea era poner tres masas para ver que se pueden hacer masas O sea que la reflexión es que toda la cocina peruana podría ser pasteleable También Así como empaneable Así también pasteleable Empanadeable Igual te habíamos hecho también unos... Para que te lleves uno de estos Caramba, que bonito regalo, ¿no? Claro, antes en otros tiempos hubiese dicho ¿Qué le vas a regalar a una persona que quieres tanto? Un pan Hubiese sido como... Oye, qué maleado, qué tacaño, ¿no? Pero claro, es hermoso Eso no es un pan Esto es un hermoso regalo ¿No? Es un pan No, qué lindo Que está el regalazo El que pasaste, ¿no? Ah, de qué De qué Un abrazo Porque yo podría acá poner mi seco de cordero Claro que sí Ahí se tuerta Ahí va todo el seco O mi este... Aquí de gallina Cabucao, que haría increíble Un cabucao ahí adentro Un cabucao buenazo O sea que yo puedo agarrar y decirle Renato, por favor Te llamo por teléfono Vas a salir de tu tienda Vas a caminar 100 metros Le vas a comprar 5 porciones de cabucao A Estela en el... Quirolo Quirolo, claro Lo vas a rellenar en tu pan Y... Me lo... Te lo mandas Me lo mandas Claro que sí ¿Hacemos la prueba? ¡Hazgo! 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 ¿Qué tal? Buenísimo, tu almuerzo No, pero podemos compartir el de todos, ¿no? Amar es compartir Claro que sí Bueno, con su picantón, así, el pan va perfecto ¿Y tú? La comida Ay, muy, muy bueno, ¿no? Muy bien Como vi que había que hacer pastelitos diferentes Vamos a hacer uno diferente Vamos a hacer un pastel de papa Cuando tienen papas cocinadas Cogen un poquito de ají de gallina El que sobró el día anterior Le vuelven a poner papitas Muy bien Le ponen Queso gruyere Ponemos un poquito de ajícito aquí Que esta es la última capa ya Y ahora sí, tapamos bien Y ahora sí Lo tapado bien Le ponemos Un poquito de Cremita fresca Porción Generosa del quesito Y el queso que ustedes quieran, ¿no? Listo Un pastel al minuto Feliz día del pastel Ya saben, ¿ah? Cualquier cosa Cogen lo que ustedes tengan en su casa Lo que tengan el frigider Lo mezclan con huevos Un poquito de crema Un poquito de leche Al horno Y le apareció un pastel Un poquito de leche Ese es en el blazer